Atención, este es un mensaje de emergencia Les habla el comisario Gordon Agentes Voy a comunicarles una buena noticia Batman y Robin han vuelto No, me apetece quedarme hoy Más falta ser en parte hoy No me busques en clase Hoy, nos vemos en la calle Hoy, no hay nadie que me pare Hoy, es viernes y se sale Pero llegó y todo cambió sin darme cuenta De repente, mi expediente iba a la cor Pero llegó y todo cambió Mal estudiante como yo Encontré una motivación Desde que llegó La chica nueva Los brunes no Son lo que eran Ya no faltó clase Llego tarde y no la dejó de mirar Me pregunto si lo notará Los apuntes debería Aunque yo ya los tenía Cualquier excusa es buena Para acercarme a ella Pero digo y todo cambió sin darme cuenta De repente, mi expediente iba mejor Pero llegó y todo cambió Mal estudiante como yo Encontré una motivación Desde que llegó La chica nueva Los brunes no Son lo que eran Ya no faltó a clase Llego tarde y no la dejó de mirar Me pregunto si lo notará Y ahora los viernes a las tres No tengo ganas de comer Hasta el lunes no la veré Pero esta vez Sé que el sábado la encontraré Desde que llegó La chica nueva Los brunes no Son lo que eran Ya no faltó a clase Llego tarde y no la dejó de mirar Me pregunto si lo notará Me pregunto si lo notará Me pregunto si lo notará La cosa aquí en Moscú Se puso fea Casi prefiero irme de aquí Que no me vean Tengo dinero ahorrado de Mi última estafa Pasaporte falso que Me dio la mafia Rompón la costa del sol Al sur de Europa Allí no tendré que usar Tanta ropa Ser un turista más entre Los que haya Los que haya Aunque no deja de beber Mosco bañar Vivo en un chalet Y dejo lo que hay Dejo el que hay que ver Y si me ven Me hago pasar por un inglés No sé cómo no es De mafia rusa En la concha del sol Atrás quedaron mis tiempos Comunistas Todo cambia cuando hay Dinero a la vista He conocido un turco que Ahora es mi socio Trabajo poco y vivo bien Con mis negocios Vivo en un chalet Muy lejos de la KGB Y si me ven Me hago pasar por un inglés No sé cómo no ven Y hay mafia rosa En la concha del sol Hay mafia rosa En la concha del sol Hay mafia rosa Y aunque buscan Sé que no me encontrarán Mafia rosa En la concha del sol Guau 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 Como me gusta pasar los domingos Con ella en el cine Nunca me enfado Si vemos películas Que ya hay bien Pero si vamos A las que yo quiero Que siempre suelen ser Las de miedo Dice lo que no quiero oír Que tengo más gusto Y da mucho susto Cuando le digo Que hay que ver de todo Me da la razón Vemos de risa De amor Y hasta veces De ciencia y ambición Pero si vamos Pero si vamos A las que yo quiero Que siempre suelen ser Las de miedo Dice lo que no quiero oír Que tengo mal gusto Que tengo mal gusto Que da mucho susto Que cuando a casa vuelve Está muy nerviosa y no duerme Que está traumatizada Desde que vio bien Desde que vio bien Estrecer Y que no le hace De feliz Cuando se asusta Grita muy alto Hasta que llega Al acomodador Luego me agarra Fuerte mi plato Y me lo deja Casi sin perfuración Y otra vez sin ver Que tengo mal gusto Que da mucho susto Que cuando a casa vuelve Está muy nerviosa Y no duerme Que está traumatizada Desde que vio bien Estrecer Y que no le apetece Y que no comprende Porque yo siempre quiero oír Algo raro pasa Están por toda la ciudad Al salir de casa He visto a tres en un portal Lo sé distinguir Porque yo antes era así Cada vez hay más Mire donde mire Se me están con nosotros A cualquier hora y lugar Aunque yo no lo noto Ya no me miran igual No puedo creer Que a veces me llamen de usted No puedo creer Que me ve bien diferente Sé que llevo aquí Más tiempo Es la verdad Pero como ellos Me siento Y no está mal Me da igual No sé normal Esta invasión de gente No se da cuenta Que yo Aún soy adolescente O al menos Así me siento No puedo creer Que a veces me llamen de usted No puedo creer Que me vean diferente Un día que estaba A bailar el burguer acuario Mientras sonaba Cindy Lover en la radio Me preguntaban Si vendría Si nervioso Me ponía Guau 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 Estaba casi terminando El popo master En la pantalla Vi tu cara reflejarse Y me mataron las trepidas Y me fui a por la comida Guau 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 Se me quitaba el hambre Y pedía solo ensalada Una hamburguesa grande Con la carne muy quemada Los viernes Siempre voy allí Y cuando Vienes por aquí Me gustaría Sentarme contigo Guau 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 Un día fui Y estaba cerrado Sin darme cuenta El verano había acabado La máquina desenchufada En la petera Ya no hay nada Guau 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 Se me olvida tu cara Guau guau Y como te llamaba A ver si tengo suerte Y a tu un día vuelvo a verte Se me quitaba el hambre Y pedía solo ensalada Tu hamburguesa grande Con la carne muy quemada Los viernes Ya no hay nada Habían puesto Pero luego que allí Una pelujería Que siempre estaba fea Que siempre estaba fea Sé bastante de tu vida Vives en aquella esquina Siempre miro hacia tu casa Se ve desde mi terraza Te conozco Pero tú no me conoces Ni de vista Ibas a mi clase Y en mi cara Te reías Quise darte una lección Pero te perdí la pista Te volví a ver en tu puerta Guau guau Me ignoraste y me di cuenta Guau 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 Esto otra vez no me pasa A ver si un directo hacia ti Me estrellé contra tu casa Y por fin te fijaste en mi Funcionó mi cinturón Y salto y la impacte Sería puestas en el hospital Y me dejas ir a verte No sé cómo conseguí Que pareciera un accidente Me estrellé Me estrellé Me estrellé Me estrellé Me estrellé Me estrellé Desde mi ventana veo mucha espuma en el mar Las olas se están rompiendo con toda seguridad Sopla de levante y sé que ya no pararás Si no me meto me vuelvo loco Me vestí de deprisa no me voy a entretener Falta en el trabajo y no me arrepentiré Días como estos son difíciles de ver La playa para nosotros solos Hoy las olas son más altas Nada más nos hace falta Dentro del agua Hace menos calor En este Vuelves bajo el sol Hay mucha violencia en el mar Nunca había visto nada igual Correr a reunirme con todos los demás Seguro que no me dejan solo Sé que hoy mi tabla podría partirse todo A mí podría pasar un algo peor Me dejo al tragar agua que me muerde un tiburón Si no me meto me vuelvo loco Hoy las olas son más altas Nada más nos hace falta Dentro del agua Hace menos calor En este Vuelves bajo el sol No nos importa Si hay bandera roja O si hay temporal Hoy las olas son más altas Nada más nos hace falta Nada más nos hace falta Dentro del agua Hace menos calor En este Vuelves bajo el sol 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 Construir una chica, a lo que inteligencia que no tiene Una verdadera chica, igual que Frankenstein, pero más guapa Estamos con un ordenador, en la cabeza lleno, un sujetador Este es extraordinario, ha salido del armario, lleva bragas o dures, le compran un perfume Quizá no es como todas las mujeres, es guapa y tiene superpoderes Nos lleva por la noche, montados en un poche, sus tierras negras y besos, nada es mejor que estos Hemos hecho una fiesta en mi casa, hay mucha gente, no sé lo que pasa Un bici perjil, sale del suelo, alguien ha congelado a tus abuelos Han venido unas macarras en sus motos, llevan escopetas y todo lo han roto He sacado una pistola, nadie se mueve ahora, y que al final se han ido, nadie ha salido y venido Hemos hecho una fiesta en mi casa, hay mucha gente, no sé lo que pasa El aire es mi media, está aspirando, todos los muebles salen volando Todo destrozado, no me creo en todo lo que ha pasado ¿Qué hacemos ahora? Mis padres llegan dentro de una hora Todo lo han roto, se está arreglando, tras de la foto, no están bailando Y ella ahora es monitora, que puedan editar en su sonrisa No, no puede ser, ya estaba bien Y otra vez, he vuelto a ver, algo que me mata Y no es que me ponga contento, si veo en el apartamento Open Corsa con dintas en el asiento, se las está cargando el sol Y están tiradas, descoloridas, todas sin caja No sé por qué me esforcé tanto Cuando las estaba grabando Si vas a hacer esto con todo lo que te he dado Mejor te prefiero olvidar Todo lo que he hecho Te parece una tontería No sé por qué me da No sé por qué me da No sé por qué me da Gracias por ver el video 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 Pensando en cuando iba a ser abducido No es de aquí Aunque ella diga que sí Yo sé que se tendrá que ir Wow, 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 wow Ella es especial Wow, 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 wow Ella es especial Wow, 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 wow Deja para las estrellas Si me voy con ella Deja para las estrellas Si me voy con ella Deja para las estrellas Si me voy con ella Deja para las estrellas Si me voy con ella Deja para las estrellas No sé quién fue quien nos invitó Ayer a aquella fiesta Solo sé que perdí el control un poco Y no me acuerdo de más De que hice anoche No sé ni dos Ya tengo el coche Me siento un poco raro despertar Hoy de la siesta Llaman por teléfono Y oigo una voz Que me regaña sin más Y me lo cuenta Pero yo creo que se lo inventa Que yo rompí la tele Y mi amigo el baño Y dice que tenemos que pagarle los daños No fuimos nosotros Nosotros no lo hemos rojo No fuimos nosotros Pasa el día Y otra vez me llaman Me dicen que algo pasa Dicen que saben todo lo que pasó en la casa Que la nevera está en la piscina Que hemos quemado la cocina Que yo rompí la tele Y mi amigo el baño Y dice que tenemos que pagarle los daños No fuimos nosotros Nosotros no lo hemos rojo No fuimos nosotros Y ahora que ya me encuentro mejor Comienzo a hacer memoria Me acuerdo de la fiesta Y de toda la historia Y me di cuenta de que Nos pasamos con su reserva de vino italiano Y yo rompí la tele Y mi amigo el baño Y quiere que paguemos todos los daños Y si fuimos nosotros Puede que rompiéramos todos Y si fuimos nosotros This one wish in my little heart A jacks is for a red go-kart This one wish in my little heart A jacks is for a red go-kart This one wish in my little heart A jacks is for a red go-kart A jacks is for a red go-kart This one wish in my little mummy Esta uh muy�oine De la manera de propagar This one wish in my little heart This one wish in my little heart BCAR tela Des voulob住alo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!